Buenos días familia, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más con E-Family Vlogs. Mierda, qué bella me veo, de verdad, de verdad, que aún una bañadita, una peinadita, ay, con este copete me siento toda perra empoderada. Unos días como perra atropellada y otros días como perra empoderada, pero seguimos siendo perra, perrísima. Uy, me agarró la locura, Dios mío. ¿Qué creen, chicas? Estoy a punto de quitar todos estos conejos. Yo, ya no quiero ver conejos porque ya están saliendo los conejos naturales aquí a, no es lo natural, los conejitos de verdad, pues, a saltar aquí. Entonces digo yo, Connie, quita todo ese conejero falso que ya están todos los conejos aquí. Se meten por allá abajo de la cerca, chicas, y ahí andan esos conejitos con las ardillas. Bueno, creo que ya es tiempo de quitar mi decoración de conejitos e irle dando chance a la primavera. De hecho, ya empecé a decorar yo para primavera. En la sala no puse tantos conejos. Donde más puse conejos fue aquí en el área de café. Aquí en el área de la cocina también que yo estaba pensando, chicas. Yo no mostré esa decoración de la cocina ni a ustedes se las mostré. Ni en el canal principal también. Ay, yo no sé. Se me fue el tiempo haciendo otras cosas. Qué sé yo. Pues hoy me he arreglado un poco porque voy a grabar para el canal principal. Tengo unas colaboraciones por ahí, chicas. El pelo está un poco sucio. Y dije yo, bueno, antes de lavarme estas greñas, voy a hacer esos videos para el canal porque la compañía me está presionando. Me está presionando un poco. Lo que voy a hacer con ustedes es recoger todos esos conejitos que tengo. Tengo que rapearlos, ponerlos en un lugarcito. Yo no sé dónde juntarlos. Los voy a juntar, creo, aquí en la sala porque siempre hago la juntadera de cosas aquí. Las vamos a poner aquí. Miren, vamos a ir quitando de uno por uno. Miren, miren qué chulo este conejito, chicas. Qué chulo de precioso princesa este conejo. Vamos a ponerlo aquí para irlos ya guardando. Ya no quiero más. Miren este huevito también. Tengo dos de estos huevos. Dos huevos. Esto, me han gustado mucho esos conejitos. Los tengo desde hace un ratito ya. Este, el siguiente año, si Dios quiere, en la tendita conimaradiaga.com, sí voy a vender decoración así como en las temporadas. Este año porque me agarró en curva, pero yo quiero prepararme y vender decoración de todas las temporadas. En mi tiendita, chicas, que por cierto, me va yendo muy bien. Muchísimas gracias al apoyo de todas ustedes. Gracias por sus órdenes, chicas. Estoy tratando de enviar las órdenes lo más pronto que yo pueda. Les cuento que ahora estoy usando UPS para enviar las órdenes. Estaba usando UPS, el correo de Estados Unidos, pero se me perdieron unos paquetes. No me resolvieron. Y entonces, no. Mi tienda no está grande para uno darse el lujo de perder. Y el problema, porque nosotros, las que vendemos por ahí, por esa, la plataforma se llama Shopify. Pues uno tiene el track, el rastreo para estar rastreando los paquetes. Uno ve a qué hora fue entregado y dónde fue entregado. El problema de esos dos paquetes es que no tienen rastreo. Se quedaron pegados. Solo dice, en camino para la siguiente facilidad, o sea, la siguiente oficina. Y de ahí se queda pegado. Eso ya va desde el 3 de marzo, chicas. Y no hay ni luces de esos paquetes. O sea, ya se perdieron. Llamando al correo, porque supuestamente hay un seguro que dicen que cubre, que esto y que el otro. No, la gente no me resuelve. Lo que yo hice con esas personas fue enviar otra vez el producto, porque yo le voy a responder a usted. Yo. Enviar otra vez el producto, aunque yo salga perdiendo. Pero primero el cliente. Miren, voy a llevar toda esta mano así de huevos. Ay, qué lindos están esos huevos blancos. Qué bellos están. Los voy a colocar todos aquí. Miren, yo ando en short, chicas. En short es que yo ando. Yo veo estas piernas moradas ahí. Fíjense que yo como que tengo un problema en la sangre. O sea, era por el tipo de sangre. No sé. Que cuando hace así un poquito de frío, se me pone la piel como moreteada. Ay, ay, ay. Uncha. Como moreteadita, chicas. Vamos a llevar la mano para allá. Porque lo que estamos guardando es conejo, huevos y toda esa vaina. Pero la manito. Miren. Esa sí se puede quedar. Después vemos qué más le ponemos. He estado rotando la decoración para allá y para acá. Ah, déjeme mostrarles esta decoración que hice ahorita aquí en esta sala. Espérenme. Miren, chicas. Coloqué esa blanket ahí en ese silloncito. Que esas tenemos unas disponibles aquí también en la tiendita. ConnieMaradeaga.com. Miren. Están bien bonitas estas. Me gusta el color así como neutro. Y estuve colocando o añadiendo estos cojines menta combinado con ese otro rosita. Que el rosita todavía quedan unas piezas disponibles. Dejen las cortinas todavía ahí. Oye, va pasando la basura. Miren. El camión de la basura. Hoy es día de que recogen todo. Y coloqué eso de cigales de ahí. Miren aquí en la mesita de centro. Qué bonitas estas flores que están disponibles. Ellas se habían agotado, pero ya están disponibles otra vez estas ramitas. Por si quieren referencia, ese jarrón tiene 12 espigas. Ese libro es una nueva adquisición, chicas. Ese viene de Marshall. Hace mucho le tenía ganas ese libro. Los jarrones ya se agotaron. Yo los vendía también, pero están agotados. Dentro de dos semanas los traigo de nuevo, si Dios permite. Estas cajitas tenemos disponibles. Miren qué chulas están estas cajitas, chicas. A mí me encantan las cajitas en la decoración de la mesa de centro, la mesita de noche, el bufetero. Donde quiera puede colocarse cajitas. Y miren qué bonito queda. Miren. Miren los espejos. Ahora sí, ya no tengo nada de pare vacía. Miren. Me gustaron. Me gusta cómo se ve ahí. Al principio no estaba como convencida, pero dije, Connie, se ve bien. La cosa es acostumbrarse. Esos son unos ojos, chicas. Pueden ponerlos así, pueden ponerlos uno para arriba, otro acostado. Como a usted se le antoje. Pueden ponerlos todos en fila. Ya esto es cuestión de gusto. Yo se lo dejo a usted. Yo tiene para ponerle clavitos a todos los lados. Lo que usted decida. Y miren. Ustedes saben que yo siempre estoy moviendo las cosas. Puse la banquita acá. Miren. Hay un sucito allí. Allí puedo ver sucio yo. Puse la banquita acá. Entonces puse esta mesa aquí. Miren. Así. Ese es un escritorio que va para mi oficina. Pero como no he podido. Mi oficina de mi cuarto desastre. No he podido desocupar allá. Entonces la tengo ahí todavía. Estos candelabros reinas van a volver a la página. Están agotados, pero van a volver. El platón también va a volver. Las cherry blossom las tengo en color rosita. Blanco está agotado. No ha vuelto ese color. Miren qué bonito. Entonces voy a hacer también una decoración para el comedor. Para ahorita, para primavera. Ya tengo las cosas que voy a estar utilizando. Y aquí pues están los conejitos que vamos a seguir recogiendo. El mueble de allá. Lo único que cambié fue los cojines. Puse estos acá. Y allí pues ustedes saben que quitamos los huevitos ahorita. Pero así me gusta cómo se ve. Este es un paquete de caja que compré. Y me llegó apenas ahorita. Y no lo he quitado. Aquí tengo mi aro de la luz, chicas. Porque ando ustedes saben en la grabación. Aquí no hay descanso, chicas. O se está haciendo una cosa. Usted se... Me trabé. O se está haciendo otra. Miren. Vamos a quitar este conejito de aquí. Yo decoré bien bonito mi cocina. Bien chulo. Yo no sé yo por qué no compartí esa decoración. Pero sí, mi cocinita estaba decorada. Oigan. Miren dónde dejé yo este bucana. Esta bebida. Esta bebida es del chichi. Fíjense que el otro día yo tenía una cosa en la garganta. Aquí algo que me ardía. Y entonces dije yo, ya estoy brava de enfermarme a cada rato. No puedo hacer. Necesito un trago de patrón. Algo que me caliente mi pecho que está frío. No encontré patrón. Que es lo que a mí me gusta beber de vez en cuando. Entonces encontré este. Dije yo, bueno. Lo destapé. Le digo, huele como patrón. Déjeme echarme un shot. Y agarro un vasito de eso. Una tajadita de limón. Un poquito de sal. Y para adentro. Muchacha. Al ratito sentía que mi oreja estaba caliente. Esa vaina me calentó el pecho. Y entonces le digo al chichi. No, el chichi cuando viene del trabajo me dice. Coño. Y así es que tú estás. Mami. Y con qué tú te bebiste esa bebida. Le digo así un shot. Ay. Y me dice. Pero. Pero tú eres valiente. Porque esa vaina calienta el pecho. El pecho. Le digo. A mí lo que me calentó fueron las orejas. Esa cosa. Miren. Vamos a quitar esto de aquí. Ay. Miren chicas. Qué bonito había puesto yo aquí. Ay Dios. Casi nunca usé esa bandejita. Y la decoré bien bonito. Pero yo no sé. Porque yo no compartí esa decoración. No sé nada. Soy turista. No sé. Se me fue el tiempo. Miren. ¿Y qué es esto? Ah. Es un coaster. Se me fue el tiempo creo. No sé. Miren. Vamos a poner todo esto aquí. Todo esto tengo que rapearlo. Ponerlo rapeadito. La. El chery de la niña. Tengo que sacárselo. Mi pastelito. Miren. Yo había decorado bien lindo. Chicas. Yo no sé. Porque yo no compartí nada. De todo esto. Este. Bueno. Esto lo vamos a llevar para ahí. El bultito que estamos haciendo. Para rapearlo. O si no. Lo voy a. Voy a desocupar una parte. En el estante. Donde yo tengo mi decoración. Para. Porque tengo miedo que se me rompan. Bueno. Ahora esto también. Los. Este. Cupcake. Tienen su cajita. Esa sí la dejé. La cajita creo. Tengo que irla a buscar. Y ahora trae las cositas del área del café. Ay Dios. Lo que más me encantó a mí de área de café. Fue esto. Este. Esta belleza. Que me consiguió mi amiga Kendra. Me dice. Mira. Yo sé que tú eres loca. Y vendes las cosas. Y tú vendes ese pinito. La loca. No, no, no. Este no lo vendo. Ni que me den 100. Yo lo vendo. No. Este. Yo estoy en amor con este pinito. Esto. Le voy a buscar un espacio en el estante también. ¿Por qué? Ya ustedes saben. Ustedes saben. Bueno para acá. Vengan para acá. Fíjense que yo le hablo a las cosas así. Como si fueran bebé. Y el chichi se lo voltea a los ojos. Le va el chichi. Que insensible. Eren. Me dice. Tú tratas esas cosas. Es como la planta. Yo le hablo a mi planta. Y el chichi dice. Tú tratas esas cosas como si fueran gente. Pero tú sabes que las plantas escuchan. Miren chicas. Eso sí lo voy a rapear. Ay no. Es que yo me emocioné. Poniendo conejillos aquí. Esto vamos a quitarle las flores. Para que ya quede. Libre aquí. Un rédijo que ya puse aquí. Miren. La florecita. A desenredarle. A guardarla para la siguiente temporada. Miren. Esta coleccioncilla. Tengo que quitar la azucarerita también. Y. Esto hay que lavarlo. Porque tiene como café. Tengo mucho trabajo que hacer hoy. Mucho, mucho trabajo. ¿Qué más me queda allí? Bueno. Eso sí lo voy a dejar. Miren. Las tacitas. Estas así las voy a dejar. Voy a decorar ahí más. Eso ahí lo voy a dejar por ahora. Y nada más. Me falta quitar la azucarerita. Acá en esta otra sala no. No. No aquí no tengo nada. Ay Dios mío. El sol. No. No tengo nada aquí de. De conejito. Creo que esto sería tos. Ya está. Va a estar lista la casa para decorarla. Para la siguiente temporada. Que es primavera. Parecido. Todavía tengo café. Qué caliente está. Bueno. Déjenme limpiar el comedor. Porque voy a compartir una idea de decoración de ese comedor. Vamos para allá. Es increíble chicas. Cuánto polvo se acumula aquí. Dios mío. Una de polvo. Que yo no sé por dónde se mete tanto. Y miren que el chichi está pendiente. De cambiar los filtros. Del aire y todo eso. A ver. Esto está lleno de polvo. Aquí no hay descanso. Pero la mujer quería muebles beige. Quería este comedor de cristal. Ahora ni digo nada. Ni digo nada ante el chichi. Porque me va a decir. Ay. Pero tú querías eso. Bien estás. Con la mesa de madera. Miren. Me quedo. Miren. Ustedes saben. Cuando uno comete un error en alguna cosa. Y el marido dice. No. No compres cristal. Porque vas a limpiar mucho. Pero usted se le mete eso ahí. Que no se lo puede sacar. Entonces. Cuando usted ve que las cosas salen. Como el marido decía. Usted lo que hace es quedarse callada. Porque usted no puede darle la razón. Así me toca a mí chicas. Quedarme. Miren. Calladita. Porque el chichi está esperando. Que yo diga algo. Para él decir. Me te lo dije. No le voy a dar el gusto al chichi. Solo me ve ahí. Limpiando. Limpiando. Y voltea los ojos. No dice nada. Miren amores. Agarré esta parte de arriba. De mi estante. Y coloqué. Coloqué. O descollo. Coloqué los conejitos ahí. Esos que se pueden romper. Ya están ahí acomodaditos. Miren. Ya está listo eso. Me quedaron algunas cosillas aquí. Como la azucarera. Que tengo que. Pues vaciarlo en otro contenedor. Y lavarlos. También las tacitas. Que tacitas si se usaron. Tengo que lavarlos. Aquí. Ya le puse un pedacito de tape. Para que no se me mueva. Y está el cherry de la niña. Hay que lavar eso también. Y no he podido encontrar la cajita de estos cupcakes. Que entonces me va a tocar rapearlos. Pero ya de listo. Solo me queda eso. Ahora reinas. Voy a ponerme a decorar. El comedor. No sé si. Mostrarles cuando lo esté decorando. O se los muestro después. Yo voy a ver como me. Como me acomodo aquí. Seguimos. Bueno chicas. Ya les mostré. Lo bello que quedó mi comedor. Como se ve todo. En conjunto. Ya mapeé también. Y ahora. A doblar ropa. Tengo parte de la ropa que estuve lavando el día de ayer. Y me toca coca ropa. ¿Ustedes qué creen? Que me voy a dar break. No. Ya casi salen mis princesas también. Voy a ver qué cocino. Porque estos días de Semana Santa. Nosotros no estamos comiendo carne. Y esa es tradición. Que viene desde mi abuela. Mi madre. Así nos criaron. Mi abuela era católica. Mi madre también. Y pues así nos criaron. También la familia de mi esposo hace lo mismo. Entonces no comemos carne estos días. Jueves, viernes. Como es miércoles, jueves y viernes. Y el sábado si ya comemos. Entonces ahí dando que no sé ni qué hacer. El otro dice berenjena. Ayer hicimos el salmón. Y hoy no sé qué. Porque estoy grabando un día viernes para ustedes. Y los viernes el chichi come pechuga de pollo. Así como en fajita. Estamos comiendo todo lo mismo eso. Pero como no se come carne. No sé qué voy a cocinar el día de hoy. Voy a ponerme a doblar toda esa ropa. Colgarla. A organizar un poquito el closet. Que tengo un despelote allá también. No sé si este vlog ya va suficiente. Y si es así, corazones. Gracias por todo el cariño. Si no, pues que siga el conteo. Que siga el conteo. Miren, chicas. Miren qué bonitas estas. Son nuevas. Yo no las había visto otros años. Aquí están los cartoncitos también. Los letreritos. Están poniendo lo de verano. Miren. Son como de madera. Me gustan. Miren esta. Qué bonita. Están doraditas también. Qué bonita está. Pero estas bolitas me gustaron. Como para poner las preguntas son. También bonitas. Vamos a seguir para acá. A ver. Qué más hay. Todavía hay poquito de easter. Las maceteras. Mira. Desde que dejé de hacer de manualidades, chicas. No había vuelto al Dollar Tree. Antes era mi tienda favorita. Para comprar. Ustedes saben material y todo eso. Para manualidades. Pero. Las manualidades. No. No me estaban dejando, chicas. Era más el tiempo que yo estaba consumiendo allí. Entonces ahora me dedico que a hacer otras cosas. Vamos a pasar con mis niñas. Por ejemplo. Ahorita están de vacaciones esta semana. Y andamos aquí buscando craft para ellas. Ya dejé de hacer manualidades en el canal. Ustedes lo saben mucho. Hace como unos dos meses atrás. Y estoy enfocándome en otras cosas. En la tiendita. En la. Yo no sé. Pasar tiempo con mis hijas. Miren esta área, chicas. Que es de cinco. El. ¿Cómo es que se llama? Ya se me olvidó. Como dice. Miren. Estos cinco dólares. Cinco. Esas maceteras. Están bastante grandes. Hay otras abajo también. Pero les muestro mejor. Le voy a dar vuelta la cosa. Aquí encuentras cosas interesantes. Por ejemplo. Estos botes. Para el agua. Para beber agua. Miren. Tener uno presente. Están estos también. Que son unos tazones de aluminio. Eso. Ay. Qué bonito esto. Miren. Macetero. Macetero. Estas canastas que son. Creo. Para la ropa sucia. Yo no sé. Para qué. Miren. Se. Miren. Hay varias pasitas aquí. Ya está. Lo de. Lo de. Verano. Miren. Miren. Miren este letrerito. Qué bonito. Estos tapetes. Para la entrada de la casa. Cojincito. Para poner en la sillita. De afuera. Miren. Estas otras también. De acá arriba. Pura summer. Chicas. Aquí están los letreros también. Ay. Me gusta ese. Ese me gusta. Miren los muñequitos. Varias. Varias. Cosillas. Mira esto. Este está bien bonito. Y están las coronitas. Ay. No. Este de otoño. Chicas. No puede ser. Otoño. De esas tengo yo. Algunas son solares. Y otras con baterías. Miren. Esta jarrita. Esto es otoño. Jesús. María y José. ¿Y qué está pasando? No puede ser. No puede ser. Tal vez fue que les quedó del año pasado. Voy a pensar así. ¿Por qué? Imposible. Miren. Chicas. Ay. Dios mío. Miren. Y estoy que esté echadito también. Miren. Jesús. Pero yo me perdí de todo esto. Yo me perdí. Ay. Dios mío. Ay. Miren esto. Chicas. Miren. Pero este está chulo. Ay. Jesús. Qué bonito. Estaba en esto. Pero ya está. Too late. El gringo. Miren esto. Qué bonito. Esto me gusta. Ay. Está bien echito. Oh my goodness. Miren esto. Dios. Pero yo. Oh. Dios. Miren. Para poner encima de un libro. Chicas. Qué lindo estaba esto. Wow. Me perdí todo esto. Porque no vine aquí. Yo no puedo creer que ya esté otoño. No lo creo. Vamos a ver qué más hay por acá. Ajá. Oh. Aquí está Easter también. Miren. Estaban bien chulas, amores. Dios mío. Pero esto me pasa por no venir aquí en la temporada. Ay. Jesús. Miren las chambas. Por no venir en la temporada que yo hubiera hallado muchas cositas aquí. Dios de mi vida. Esos conejitos y eso. Eso estaba muy bello. Por tres dólares y cinco. Estaba bello, bello. Voy a buscar mis pollitas que andan con su padre. Y por acá. Iban así. Veníamos a buscar craft. Y ya tú puedes visitar grabar. Porque así se ponen. ¿Qué son? Se ponen celosas. Pero andan con su padre. Qué dolor. Vamos a ver qué más hay por aquí. Miren. Ahí andan ellas con su padre. Buscando craft. Creo que no han encontrado nada. Tengo que irles a ayudar yo. Miren. Aquí hay más cosas de cinco. Miren. Tapete. Miren estos para el baño. Estos son de los que se quedan pegados yo creo. Miren. Un tapetito. Ahí en este color también. Memory phone. Miren. Este. Así. Ay Dios mío. Pero yo no lo puedo poner. Ahí está. Ahí. Miren. Pero está delgadito. Se siente como débil esto. Con esto. Por afuera. Estos runners supuestamente. No. Caminito. Sí. Para el pasillo. Están estas sabanitas. Pilo. Toallas. Papel. Hay muchas cositas aquí chicas. Muchas. Muchas. Voy para allá con mis chicas. Ayudarles a. A buscar su craft. Venimos saliendo ahorita de. El dentista. Andaban haciéndose ellas la limpieza dental. Y decidimos pasar por el dólar. Miren. Aquí hay otoño chicas. Esto está poniendo feo. Feo. No han encontrado nada amores. A ver. Esto es para mi maestra. Esto es tan hermoso. Ok. No. Miren. Ah. Esa está bonita. Está bonita. ¿Qué más han buscado? No han buscado nada más. Miren estas canastitas. Miren qué bonitas están hechas. En color oro. Oro también. Miren. Bien bonitas. Para las niñas que organizan. Miren. Esto es nuevo. No lo había visto yo también. Acá hay mucha maderita. Ay Dios. Todavía no se me olvida la emoción por las manualidades. No se me olvida. Pero para qué estar comprando tanto material. Sí. Más bien estuve regalando de mi material. De manualidades. Estuve donando. ¿Por qué? Pues no. ¿Por qué? Miren. Todo esto. Aquí están los embutidos. Ah. Voy a ver si ha ido la pizza. Que le gusta a las niñas. Es como por aquí que la ponen. No veo. No, no hay. ¿Se acuerdan de estas chicas? Los usamos mucho en las manualidades. Somos turistas. Miren. Nos pegamos al chicho. Ya ustedes saben. Nosotros buscando el cafecito. Y ella con su. Solo. Papi no se puede celebrar. Porque. Él dijo. ¿Por qué no vamos a subir? ¿Para ganar algo? Eso que ella sí. Pero era algún cafecito. Y él está jugando un cafecito. Yo puedo dar a un sleeping. Dios. Imagínense ustedes. Uno con frío. Tomando café caliente. Y ella con esa vaina. No puedo yo. No puedo. Seguimos. Ya que son con blueberry. Estamos diferentes. Estos chili mango. Con blueberry. Ya con blueberry. Y. Y. Y taquitos. No. Es pollo. Es pollo. Es pollo.